¡Uelad! Los otros dos se han ido para hacer un poco de... ingeniería. Por así decirlo. Debería decirte que serás el único en la cubierta, y que allí es donde se dirigen la mayoría de lo que sea que nos está invadiendo. Yo iría a ayudarte pero digamos, que soy altamente radiactivo así que no me conviene estar cerca de... Bueno, nadie sin que tenga la protección adecuada. Pero si un artista alta con una máscara de gallo armado solo con una pala y una pistola. Asumo que debe saber lo que hace, y... oh, está muy loco. Buena suerte lad. Orla de... ¡Suscríbete al canal! 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 la llevas mejor que nosotros, mis dos compañeros tienen las manos un tanto ocupadas, uno disparándole a esas cosas y el otro actuando como batería humana, no bromeo. Por ahora las fallas parecen estar en los niveles inferiores, pero construimos esta porquería en dos semanas, porque teníamos algo de prisa para llegar a nuestro destino, así que no podría estar del todo seguro. Jugando al capitán y, no sé a dónde querrás ir, pero esta nave está configurada para ir a un lugar en específico. Oh no, eso no es nada bonito, recuerdas que te dije que construimos esta cosa en dos semanas, bueno pues ahora están saltando esos fallos y mis compañeros están un tanto ocupados, ¿Crees que podrías repararlos? Bueno, lo haces tú o lo hago yo, y créeme si valoras tus dedos y no te gustaría que se caigan y se pudran al estar cerca de mi presencia. Yo te sugeriría que encuentres un tiempo entre esa matanza y te ocupes del problema. Los sistemas indican que la caldera está un tanto, llamémosla malograda. Y sí, esa cosa explotará si no hacemos algo. Y sí, esa es una mala forma de morir, aunque aquí el que morirá serás tú. Nosotros sobreviviremos a la explosión pero no a la caída al infinito inestable sobre el que estamos, pero ¿Quién sabe? Igual y aterrizamos en un minuto en un minuto en un minuto en un minuto en un minuto. ¡Suscríbete! Por cierto, ¿Has visto esas cápsulas? Nuestro jefe por así llamarlo las colocó en la nave por alguna razón, pero sigo sin saber para qué sirven. Luego veré si las desbloqueo, a ver si tú le encuentras algún uso. Debo preguntar. ¿Controlas el puto tiempo? ¿Por qué es eso o las cámaras están con algo de delay? Bueno, igual si te mueres va a ser gracioso ver cómo pasa eso ultra rápido. Debo Muy hábil con esa pala. ¿De casualidad derrotaste a un antiguo dios de la guerra con ella? Solo por curiosidad. Bien hecho, pero sabes. Mantener una conversación contigo es más difícil que mantenerla con Skully. Y Skully es una albina muda de por donde venimos. Desbloqueé una de esas cápsulas por cierto, sí. Por esa dirección. Sacaste una katana de allí. Y no cualquier katana. Reconozco algunas de esas runas. Vida y muerte. Inmortalidad. Y no entiendo si dice leyenda o tradición. Bueno, a saber. No entiendo cómo hiciste para sacar un arma. Tengo una de esas cápsulas a mi costado y para mí se ve completamente vacía. No, no entiendo. ¡No en LA delosan! ¡No en lapina! ¡No, no en lapina! ¡No, no en lapina! No, no en lapina! ¡No, no en lapina! ¡No! ¡Gracias! 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 Me pregunto cómo es que sabes cuál es la cápsula que abrí. Eres un extraño individuo amigo con máscara de pollo. Oye, ¿me harías un favor? Estoy comiendo unas galletas y no quiero ensuciar los controles, pero tampoco quiero aburrirme y el único entretenimiento que tengo es verte asesinar esas cosas. Así que dejaré una sola cámara en un lugar. Porfa, ¿podrías hacer tu carnicería en esa zona? ¡Gracias! Por supuesto, tenía que haber uno con motosierra. ¡Muéstrale tu camino de Wibami! ¡Gracias! ¿Sacaste una pistola de clavos de la cápsula? Sabes, nosotros tenemos armas un poco más convencionales por si te interesa. Ah no, que tienes un skin totalmente razonable. Lo peor de esto es que alguien va a tener que limpiar toda la sangre. ¡Gukov. No, 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 no. ¡Puedo ir! ¡Gracias! Ay, gu y me haré. No, no. ¡Suscríbete! Me dijeron que ustedes los Arti de esta parte del disco son diferentes a los de Central. Dime, ¿acaso todos usan una máscara de gallo y no hablan? Buen trabajo. Habilidades para matar 10 de 10, habilidades para mantener una conversación. 0 de 100. Vaya, un martillo y combina con el otro skin. ¡Qué bonito! Dime, ¿acaso te he ofendido con algún comentario? Porque no es normal que alguien se mantenga tanto tiempo mudo. No es como que necesites cuerdas vocales para hacerlo. Nos comunicamos telepáticamente, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, en seguida regreso, los otros dos me llaman para algo. ¡Verdad? ¡No es como que no se llaman. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 a la cubierta a repararlo. A nuestro amigo el hoyo se encarguera. Oye amigo, hay un par de fallas extras, ¿podrías encargarte tú? ¿O alguno de nosotros debe ir? No pues te lo deja muy claro. Dice que se encargará. ¿Y tú cómo le entiendes? Te dije. Habla comisa. ¿Les está disparando clavos a los quarter pounds? ¿Cuartos de libra? Así les decía Skully. ¿Y desde cuando Skully sabe todo de aquí? Esa es una muy buena pregunta. Otra buena pregunta es por qué estás usando el modulador de voz cuando estás en tu cuerpo original. Se ve raro. No quiero que el gallo me escuche. Sería una lástima que alguien te lo desactive. Hazlo y no te perdonaré jamás Task. ¿Qué nena? Por cierto amigo gallo, lindo martillo. ¿Dónde lo conseguiste? Siento que tengo que responderme a mí mismo. Déjalo trabajar Task. Y te sabe tirar solos de guitarra, interesante. Podríamos hablar con Omega y decirle que te reemplace. En su sano juicio Omega reemplazaría un sí. Es más de los tres tú eres el más reemplazable. Al final del día eres una lolita explosiva. Oye porque no se nos ha ocurrido llamarte Megumin. Quizás porque no estoy loco. Para estándares humanos yo diría que sí. No soy un humano. Para estándares artis un poco. Tampoco soy un artí. Pero bueno. Disculpe de su majestad ex dios antiguo. Oye Skurie ¿Qué haces? Por cierto, sobre esa anomalía. ¿Qué es? ¿Ves el tiempo lento? No sé exactamente por qué se produce. ¿Con qué a él si le respondes? Solo unos pocos lo notan y solo otros más pocos saben aprovecharlo. Como nuestro amigo aquí. ¿Y cómo se llama? Según el registro no tiene nombre. ¿Deberíamos ponerle un nombre? Oye gallo ¿Quieres unirte a nuestra organización? Te daremos un nombre así no andas como un plebeyo cualquiera. Descuida no te ataremos a la organización. Eres libre de hacer lo que quieras. Solo te daremos los bonos. Cierra la boca Task. Te entrarán futas. En fin los beneficios serían. Puedes llamarnos si nos necesitas. Un nombre con copyright. Un ocampera al talle que te guste. Y una taza con el símbolo del omega. ¿Se te olvida el descuento en la pizzería teca? Sí, y ese descuento. Te recomiendo la de anchoas. Oigan chicos, vengan acá. Vamos a pensar un nombre para nuestro amigo. Guiño, guiño. ¿Por qué dices guiño? Porque estamos usando máscaras tarado. Ven aquí. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Creo que deberíamos ayudarla Yo digo que la tiene bajo control Nosotros sigamos pensando en su nombre Pero si estamos jugando a las cartas ¡Gracias! Como la ven, póker de ases Entreguen las nalgas zorras Estamos jugando a la loba tarado Yo creí que jugábamos a Ilens de colores Eso explica por qué te has estado Disvistiendo durante este rato Maldición, una jugada más Y se quitaba las medias Al menos me respondió a la pregunta De si Skully usaba sostén o no ¿Oigan quién piensa atrapear toda esa sangre? TASC, ven a ver estos A ver si los reconoces A ver Ey esos son ultra viejos Te fisteaban con esos TASC Probablemente a ti si Son un par de guantes eléctricos que se usaban en el tiempo de las Biestopi Diseñados para parar explícitamente a cero Pero como pensarás George Solo un demente se acercaría a la cosa más rota de todo el disco El cual es más peligroso cuando tienes su sable láser con un par de puños a corto alcance Según me contó el tomate Mandaban escuadrones suicidas solo para neutralizarlo por unos cuantos segundos Yo usé un par para bajármelo Yo usé un par para bajármelo aunque un modelo más actualizado Tenían más rango ¿Qué le peleaste? ¿Qué ha sido? Dos veces En una lo incapacité y en la segunda le corté el brazo y lo apuñale con su sable Repíteme otra vez Skui ¿Por qué mierda te cambiaron de cuerpo? Una maldición Miren, hasta te riega las plantas Qué agradable sujeto Sí, el cual era tu trabajo Lo importante es que lo hizo George Y... Miren, hasta te riega las plantas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué nos habíamos quedado? Nombre para el gallo. Sobre eso, hace rato me dijo que le digamos Slayer. Momento, ¿de verdad habla? ¿O te lo estás inventando? Pues sí que habla, pero utiliza un sistema de comunicación bastante antiguo. Hace bastante que no lo recibo. ¿Podrías enseñármelo? Pues si tenemos un par de pinzas, un tenedor y un microondas cerca, nos tomaría unas 10 horas para que lo aprendas. Creo que paso. ¿Scur te refieres al sistema de comunicación BZD? Porque yo también lo conocía. Yo también lo conozco, es semirreciente. Lo reemplazamos por el DCD, ¿no? Entonces debe ser el STM. Ese sí que no lo conozco. No, hay uno antes que ese. Ya está prácticamente extinto. Se le llama GRA. Quien quiera que sea este Slayer es bastante antiguo. Quizás con mi cuerpo original podría entenderle. Pero los sets son recientes, ¿no? Igual quizás ese sistema es habitual en esta parte del disco. Bueno, yo solo he conocido unos pocos que lo usaban. El último con quien lo usé fue... ¿Escucharon eso? Suenan como Flesh Pounds. Deben de haberse colado unos cuantos. Yo me ocupo. Terminé. Qué rápido. Eran cuatro. Momento. Ahora que lo pienso, ¿qué hace el pollo en esta nave? Pues mata sets, ¿no? Eso creo que se dejó claro, pero ¿qué hacen los sets acá? Esculí, análisis. Yo no tengo todas las respuestas. Oye, Skulli, ¿quiénes más usaban esa forma de comunicación? Ah, pues el último fue... Ah. ¿Tierra, Skulli? Skulli.exe ha dejado de funcionar. ¿Le dieron flashbacks o algo? Pues parece un tanto concentrado. ¿Crees que pueda aprovechar para desvestirlo? ¿Estás enfermo, Bruce Wayne? Soka. ¿Qué raro, Skulli? no sabía que te quedabas congelado bueno me quedé dormido en plena conversación me parece más raro y preocupante que escudo y no pregunte por qué estás aferrándote a sus piernas maldita sea george un poco más y le quitaba las medias entonces lo llamamos es leyer y pues así dijo que lo llamáramos no me molesta por qué se des leer aparte de que es complicado de mencionar si le decimos es leer lo podríamos confundir con el otro es leer cuál pero si aldoom es leer no se lo ha visto en miles de años probablemente esté más que muerto y si se reunieran en el caso de que el otro siga con vida cuáles son las probabilidades de que se junten y que nosotros estemos ahí para presenciarlo o sea una en infinito sigue sin gustarme llamarles leyer llamémosle zeta zeta si por los sed la verdad que resulta más cómodo qué raro es culi ocurre algo parecía que hubieses emitido una pequeña sonrisa y me lo perdí la puta madre es culi puedes preguntarle a zeta si le falta mucho me dieron ganas de hacer un pastel pastel pulada de cine torta y listo dice que cree que falta poco y si no que lo comamos sin él ni que fuéramos una bola de serencios lo comeremos frío aunque sea nadie aquí es un bus y ustedes dos tienen bus y pero no son unas busis tiene suerte que los signas te protejan porque si no envenenaría tu porción no estarás pensando hacerlo tú a ti te salen rancios rancios tus escudos son una basura y las balas pasan igual sonidos ¡Gracias! 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 A ver Scudie, ¿qué tal te parece la masa? ¡Gracias! ¡Siento que le falta un poco de azúcar! Oye Task, pasame el azúcar. ¿Para qué? Si Scudie ya es una dulzura. XD ¡Estás enfermo Bruce Wayne! Añádanle dos hierbas rojas ya de paso. ¡Oh! ¡Yo! ¡Gracias! El pastel estará en unos 10 minutos Parece que ya no hay más intrusos Sí, pero nuestro amigo se ultra armó Quizás para cuando aterricemos ¿Él seguirá en lo suyo, no? Supongo Hice palomitas Ulala, señor francés Pochoclos ¿Para qué son? Para lo que se viene Ya ni te voy a cuestionar Pero solo espero que no sean dulces Son salados Si no, no le sentiríamos sabor al pastel luego Oye Task, prefiere sentarte en el pastel o en la silla ¿Por qué? No hay más sillas Creo que no estás entendiendo el mensaje Pues si no hay, Skully me puedo sentar en tu regazo No, homo Siéntate en el piso Es que me incomoda sentarme en el piso Te doy mi lugar entonces Gracias Skully, tú siempre tan considerado Debí haber visto venir que unos cuantos sets no bastaría para matarlos Aún así no entiendo cómo mierda mantenieron limpia la cubierta desgraciados Era un plan brutamente infalible ¿Tú? ¿Qué mierda haces tú aquí? Mejor me lo cuestiono Debí haberme imaginado que el cochilo de Omega te incluiría en sus planes Ese no es Ey es el silencio malvado Creí que ya lo habíamos matado la otra vez Al parecer quedó algo de Oye silencio de mierda Ah no, cierto que te llamabas por otro nombre Eddie ahora ¿Cómo era? ¿Raúl? Es porque eres feliz Si si, cualquiera sea el género al que te cambiaste Muy gracioso Task Una vez metas al horno a este burro de mierda Te contaré los del chila y arrancaré los ojos a Skully con ellos En cuanto a ellos Jijiji Planeo tomarme mi tiempo con esa novia de mierda Sigue siendo igual de desagradable Y de pussy Creo que todos los silencios son así A excepción del silencio fliquero el conserje Esos son chéveres Oye Slayer, te llamó Furro Yo que tú le doy con el martillo del baño ¿Me vas a hacer tus kills con esa chatarra? ¿Chatarra tu abuela Serencio? La broma está en ti Yoch, tú eres lo más cercano que tenga una abuela Qué asco A ver dame tu mejor asqueroso golpe Le dio un buen martillo de baño Ese muchacho me llena de orgullo Igual uno nunca es suficiente Hoy player con esto usa el martillo para la próxima Mujajajai mi perifeliz Ahora Volker toma la batalla a su favor y la audiencia enloquece No, no, por cierto Qué público de mierda Solo porque no estoy en el local Veamos que tal te sienta este fan de granadas basura Granadas venenosas Está bien que te enorgullezcas de ser una putita barata Silence Pero tampoco tanto Hazte arrancaré la lengua y me limpiaré tu sangre con ella Claro que sí campeón Vamos pollo Métale el último martillazo en esa cara deforme que tiene Como si fuese tan tonto como para caminar un golpe seguro Anor, este golpe eres tremendo estrategia Así se banea la basura No conté con que tenías el terreno elevado Dice que sigue consciente Mejor, prendamosle fuego y comamos pastel Mientras vemos como se recuerce de dolor Mientras vemos como se muestran Mientras sabemos como se muestran Close once a punta Mientras vemos comme se 색 ¡Suscríbete al canal! Respecta ối